Negro querido, bienvenido a Norteshow.com y a Signos FM Muchas gracias Contame, ¿cómo viviste Talento Argentino? Estuviste en un programa de un éxito rotundo y fuiste el ganador Talento Argentino Bueno, fue un reality que en realidad yo no quería... Te voy a contar una intimidad, no quería ir No quería ir, pero bueno Mi señora empezó, dale, anda, anda, anda No, Alencio no estoy ya para eso Tengo mi trabajo, uno se conforma a veces con lo que Dios te da Yo soy muy conformista, vamos a decir Está bien, me alcanzaba como para Quizá no para darle todo a mis hijas o a mi familia Pero si te alcanza para comer y tal, más o menos Yo soy un agradecido de Dios Pero mi señora siempre aspiró a decir Vos tenés que llegar a algo más, a algo más Entonces, anotate, anotate Bueno, fui y me anoté Y ahí empezó, empezó todo Me tomaron un casting, me dijeron, bueno, cualquier cosa Dice, te llamamos la semana que viene Y yo le digo a mi familia, digo, no me llaman mal Imagínate, había chicos jovencitos, ojos verdes, blancos Chicas bonitas que bailaban Este negro, fiero, que va a estar con la guitarra acá Entonces, menos, pensé yo, que no iba a tener suerte con eso A la semana entrante me llamaron Y así empezaron a llamarme Hasta que llegó un momento la tele Y cuando llegó un momento la tele Me acuerdo que lo veo por primera vez a Quique Teruel, a la Katerin Fulop Y a Massimiliano Guerra Los tenía ahí presentes a los Tredits Acá Y bueno, pero me olvidé Agarré, hice una nube en mi cabeza Acá me divierto Me divierto siempre Entonces me empecé a divertir con mi viola Me mataba de risa Y bueno, me acuerdo que no me tocaron Y yo estaba tocando la guitarra, me acuerdo Iba así en el Seraid Y quería El ruido que tenía el timbre Sonaba Y cuando suene eso Lago la guitarra y me voy Y ya cuando estaba terminando Y no sentía el timbre Y terminé Y quedé mirando ¡Bravo! Me aplaudieron Y yo pasé Y así empezó Empecé a pasar A pasar A pasar Y cuando Cuando me quise acordar Ah, después me clasifico Con el 90% de los votos También una cantidad de votos tuve Y bueno Cuando me quise acordar Estaba en una final de 5 personas Y tuve la suerte de ganar en Rosario Y la gente me eligió Me gustó Y es fuerte Es fuerte porque A veces no sos Lo lindo de esto Que me está pasando a mí Bueno, pensaba Gracias a todos los valores humanos De mi madre Que siempre me brindó Ese cariño Ese respeto Me enseñó, ¿no? Eso Y bueno En eso crecí En ese mundo Quizás humilde Es sencillo Pero crecí con eso Eso Vamos a decir Te acomodás a la situación De cualquier cosa Sin faltar respeto Y sin discutir Y bueno Lo que me ayudó Esto Lo que admiré De talento argentino Que me eligió un pueblo Me eligió la gente ¿Viste? Que a veces No es como un músico Que ¿Viste? Que hay músicos Que a veces Los quieren imponer 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 ¿Viste? Que hay 2, 3 personas Un representante Que los quieren meter Pero ellos no son aceptados Por la gente ¿Viste? Seguro Lo bueno de esto Es que yo entré Aceptado por la gente Y hoy con un sueño cumplido Un disco en mano Hablame de ese disco Disco en mano Negro Ferreira Sueños cumplidos Un material que Gracias a la mano De Lito Vitale De Martín Alfis Que me cumplieron Este sueño Como dice Sueño cumplido De poder grabar un DVD De poder grabar este CD Y con tantos temas Lindos y populares Que la gente Lo puede escuchar Tranquilamente Y como también Lo puede ver En su intimidad En su hogar Ver todas las payasadas Que el negro Ferreira hace Con su guitarra ¿No? Está muy bueno Muy buena Toda una idea De Lito Vitale Lo que es la producción musical La parte musical Y bueno Así que la verdad Que estoy muy contento Con este material Que es algo Que siempre esperé Tener Llegó después De 26 años Pero llegó Y bueno Ahora disfrutarlo Que la gente lo disfrute Que lo tenga en la casa Que me den esa mano Ya que me hicieron ganar Reality de Talento Argentino Que me den esta mano De poder llegar A decir Bueno Con una guitarra argentina También se puede lograr Tener Un disco de oro Seguro Seguro Te da cuenta Con una guitarra sencilla Llevando melodías sencillas Sanas También se puede tener Un disco de oro Por supuesto No lo dudo Porque además hay talento Y he visto el DVD Y además es excelente La verdad Que felicita Es más natural No hay un personaje No hay algo armado Es natural A mí me grabaron Por este tocar Me grabaron Entonces lo que soy yo Lo que soy Por último te pido Que le dejes un saludo A la gente de Signos FM Y de Norte Show Para Signos FM Y Norte Show Le mando un cariño grande En Negro Ferreira Ganador de Talento Argentino Y que Dios los bendiga a todos Los vemos Chau